Con el objetivo de combatir las modalidades de crédito como ese fastidioso gota a gota, el distrito anunció una oferta de créditos entre 50 mil y 500 mil pesos sin intereses para emprendedores y microempresarios. Galila, ¿cómo se puede acceder a estos créditos? Cuéntenos. Jonathan, le cuento que para acceder a estos créditos usted puede ingresar a la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico en la sección gota a gota, crear una cuenta y acceder de forma segura. La Secretaría de Desarrollo Económico inició su estrategia de inclusión financiera para aquellas personas que de otro modo recurrirían a prácticas de crédito no regulado como el gota a gota. ...precio a emprendedores y microempresarios del sector formal e informal créditos entre 50 mil y 500 mil pesos sin intereses. Estos préstamos están dirigidos a mayores de edad con ingresos mínimos de 1 millón 44 mil pesos y que tengan cuenta bancaria o de NIC. Los créditos están disponibles también para personas reportadas en centrales de riesgo. Los créditos son otorgados con un plazo de 30 días. Usted podrá ingresar en www.desarrolloeconómico.gov.co slash gota a gota. Para acceder de forma rápida y segura a estos créditos. Además de este tipo de alternativas, expertos recomiendan múltiples recursos para mantenerse en el mercado. Hay muchos recursos que no están valorados financieramente, que no dan mucho impacto a los emprendedores. Creo que es uno, eso es importante. Dos, tener un buen equipo de trabajo. Para mí es importante que un empresario siempre tenga tres roles principales. Uno, la estrategia y siempre estar viendo más allá como de la hora. Dos, todo el tema de la operación. Tenemos que conocer el sector en el que estamos desarrollándonos. Y tres, mercado y ventas. Si no vendemos, pues no vamos a crecer. Y adicionalmente, yo creo que es importante innovar. De igual forma, recomiendan participar en ferias de emprendimiento y macro ruedas de negocio para ampliar la red de contactos y ventas, como también utilizar herramientas tecnológicas para incrementar sus ventas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.